La verdad, aquí tenemos alumnos que ingresan a la facultad, son muy jóvenes y probablemente no conocen o no vivieron la historia de la creación del Ministerio Público. Quisiera hacer una rápida repasada sobre el particular. El Ministerio Público se inserta en su creación en el contexto del tránsito de un sistema inquisitivo de persecución penal a uno de carácter acusatorio que requería de un ente que se hiciera cargo de las funciones que se le restaban al juez, fundamentalmente no aceptó la de investigar y la de acusar. El consenso transversal que existió para el cambio del sistema estuvo centrado en la necesidad de mejorar la eficacia en la persecución penal más que en reformar un sistema que no se condecía con el respeto a las garantías de las personas que eran objeto de la persecución penal. Yo creo que desde el origen del nuevo sistema procesal penal hay ciertos temas que quedaron en deuda porque la discusión pública que se produjo se centró fundamentalmente en mejorar la eficacia en la persecución y no en el respeto a las garantías fundamentales. Tanto es así como lo indico, que la defensoría penal pública empezó a funcionar ya cuando se había iniciado la reforma. Sin embargo, durante la discusión parlamentaria y en el debate público, el tema de la garantía de las personas frente a la potestad punitiva del Estado no fue el eje fundamental de la discusión pública, sino cómo el sistema debería ser mucho más eficaz que el anterior. Producto de ello, como les decía, ya el sistema comenzó a funcionar sin la existencia de la defensoría penal pública, que solo lo hizo casi transcurrido un año después de iniciar la reforma. En ese primer periodo la defensa estuvo a cargo de las corporaciones de asistencia judicial. Y esta falta de discusión profunda del nuevo sistema creo que ha contaminado y el sistema está en deuda con algunos de los valores fundamentales, como la presunción de inocencia. Es decir, creo que como sociedad y como sistema tenemos una deuda y basta que nosotros formalicemos una investigación para que aparezca la convicción de que la persona ya tiene una responsabilidad penal que en verdad no ha sido establecida en su contra. Esto trajo como consecuencia una alta expectativa a la comunidad en el sentido de que era posible investigar y castigar un muy alto porcentaje de las denuncias. Lo que en la experiencia comparada no es posible. Es decir, es imposible pretender como se pretende que el sistema sea capaz de solucionar en el 100% los conflictos penales que llegan ya al sistema. Y se mide al sistema de algún modo a partir de esa expectativa que nace desde el comienzo de la reforma. En ninguna parte del mundo existe esa posibilidad porque la cantidad de recursos que habría que destinar y además es imposible atendida la capacidad que tienen las personas al cometer delito y no dejar rastros que permitan reclamar posteriormente su reproche penal. En la experiencia comparada, tomando en cuenta los países desarrollados, la situación es similar a la chilena. Es decir, hay tasas de archivos entre el 40 y el 50% del ingreso total de causa. Asimismo, al momento de crear el Ministerio Público, ya se pensó que se requería tener algún mecanismo, una selección de casos que permitiera resolver algunos hechos que no se perseguían criminalmente. Es decir, en el activo sistema se perseguía absolutamente todo. Y todavía, cualquier denuncia que inmersaba el sistema tenía una tramitación simplemente formularia que se mandaba una orden a la policía y la policía contestaba ya que no había ningún antecedente y había una pérdida de recursos muy importante. Había que buscar algún sistema que permitiera hacer alguna selectividad a las causas. Y ahí nace el principio de oportunidad que los alumnos de primer año cuando estudian procesar penal tendrán la oportunidad de ver lo que es la facultad que tiene el Ministerio Público para no iniciar una persecución penal o abandonar la misma cuando se trata de un hecho que no compromete gravemente el interés público, a menos que el delito tenga una pena asignada, excediere, digamos, la de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. O que se trate, y aquí asumo ya lo que planteaba la Presidenta del Centro de Alumnos, que me hice recordar también en su discurso, un discurso similar como Presidenta del Centro de Alumnos que yo hiciera ya en un inicio de un año académico, reclamando la verdad, la responsabilidad política que teníamos desde la universidad en tiempos muy convulsionados. Lo fui en el año 1972, donde había una convulsión importante en este país. O que no se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos respecto a los cuales no es posible aplicar este principio. Un principio que tampoco es posible aplicar si la víctima manifiesta su voluntad de seguir adelante la investigación. Se requería también la generación de un sistema que cumpliendo la exigencia de un Estado democrático de derecho, lograra efectivamente brindar acceso a la justicia. Finalmente, el Estado debía responder a la necesidad de considerar a las víctimas como sujetos de derecho, brindándoles la atención, protección y apoyo que requerirán en el contexto del proceso. El artículo 6º del Código Procesal Penal nos establece, o establece, ya la obligación para el Ministerio Público de dar protección a la víctima en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, también establece obligaciones al tribunal que debe garantizar, conforme a la ley, la vigencia de sus derechos durante el procedimiento. Ahí está la figura, la importante figura del juez de garantía. El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. El Ministerio Público, si bien es cierto, no es el abogado de la víctima, sí tiene una responsabilidad importante respecto de ella y debe siempre considerar los intereses de la víctima, pero por sobre los intereses de la víctima, los intereses de la sociedad deben ser considerados cuando toma sus decisiones. Ahora, ¿qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es un organismo técnico especializado de carácter autónomo, llamado a dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos, no es cierto, constitutivos de delito, los hechos determinantes de la participación punible, las circunstancias y hechos que sostenga la inocencia del imputado. Y se crea por una reforma constitucional del año 1997, hace ya muchos años, para ustedes que son muy jóvenes, muy pocos para los que ya somos mayores. Y sus funciones son dirigir en forma exclusiva la investigación, ejercer la acción penal pública, proteger a víctimas y testigos. Y todo esto, digamos, todas estas funciones deben realizarse en base a principios y valores que la ley establece, entre los cuales el más importante es el deber de objetividad, al cual nos referiremos más adelante. La dirección en forma exclusiva de la investigación hace que el Ministerio Público tenga a su disposición todo el aparato del Estado para realizar ya las investigaciones. Y ello conlleva, como correlato, la obligación de objetividad, es decir, investigar con igual celo aquello que puede establecer la responsabilidad de una persona respecto a la comisión de un determinado hecho, como también aquella que puede, ¿no cierto?, extinguir o modificar su responsabilidad penal. También está dentro de su función el ejercer la acción penal pública. Y debe ejercerla cada vez que dentro de las, o en el contexto de las investigaciones, se reúnan antecedentes serios que permitan formular una acusación respecto a una persona. Y aquí hay un estándar interesante de analizar. Porque el estándar para el Ministerio Público no es el resolver, en definitiva, el conflicto, que eso le corresponde al órgano jurisdiccional. No le corresponde al Ministerio Público. No le corresponde, en sea administrativa, resolver los conflictos penales, salvo, excepcionalmente, respecto a aquellas facultades que la ley, ¿no cierto?, le entregue, que están además sujetas al control jurisdiccional, como es el principio de oportunidad, donde efectivamente hay una decisión que se entrega al Ministerio Público. Pero, para ejercer la acción penal, el estándar para el Ministerio Público es la existencia de antecedentes serios. Es decir, también la expectativa de que el Ministerio Público obtenga el 100% de condena es una expectativa absolutamente contradictoria con esta obligación que tiene el Ministerio Público de someter al conocimiento de los tribunales todos aquellos casos que deben ser resueltos por ellos. O si no, si el Ministerio Público, ya la expectativa del Ministerio Público fuera ya de ganar el 100% de los juicios, quiere decir que los conflictos penales se están resolviendo en sede administrativa, lo que es absolutamente contrario a la normativa legal. Y además se constituiría, digamos, en una ventaja para quienes cometen delitos, porque se establecería un sistema de doble oportunidad, la oportunidad que da por una parte el fiscal y luego la oportunidad que tiene el tribunal. Y esto a veces no lo entienden, y a veces tampoco lo entienden o no lo entendían, los fiscales en la primera etapa del sistema, donde muy orgullosamente decían, y con orgullo decían, nunca he perdido un juicio. Rápidamente uno le respondía, pues bien, hay mucha gente que está libre en las calles, porque usted quiere mantener el récord del 100% del juicio ganado. Si usted quiere mantener el 100% del juicio ganado, pues bien, abre una oficina y ejerza vivamente. Pero aquí en lo público su estándar es la existencia de antecedentes serios en la investigación. Ahora, ¿cómo organizar la institución para poder cumplir con esta función que la Constitución, la ley, la establece? Pues bien, es necesario establecer como sistema, o usar como sistema de gestión, la gestión estratégica, ya para una mejor persecución penal y protección de víctimas. Ahora, ¿cómo debemos ejercer nuestras funciones? Primero, con sujeción al respeto y restricto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Esto, digamos, resulta fundamental para nuestra institución. No hay investigación que tenga legitimidad si no es con pleno y absoluto respeto a las garantías fundamentales de ciudadanos y ciudadanas. Y esto no solo debe ser una garantía que debe ser custodiada, vigilada, supervigilada, controlada por órganos jurisdiccionales, pero también por el propio Ministerio Público. Y ello importa, ¿no es cierto?, ya el resguardo de los principios de igualdad ante la ley. El principio de objetividad, que hablábamos recién, y el respeto a la dignidad humana. El principio de igualdad ante la ley. Bien, esto nos ha llevado en los últimos días a alguna discusión, ya donde vemos que hay ciertas lagunas de falta de igualdad ante la ley. Donde algunos órganos de la administración tienen la iniciativa en materia de ejercicio de la acción penal. Estamos hablando de los delitos de colusión, estamos hablando de los delitos tributarios, estamos hablando de los delitos electorales, donde se requiere que un órgano administrativo, dependiente de la administración central, por mucho grado de relativa autonomía que tengan, tienen en su potestad el ejercicio de la acción penal. Nos encontramos que, por un lado, nosotros castigamos severamente, o la sociedad espera que nosotros castigamos severamente, los delitos contra la propiedad. Pero, por otro lado, quienes cometen delitos tributarios, que afectan de forma profunda, la recaudación fiscal, las políticas sociales, pues bien tengan la posibilidad de no ser llevados a ser penal, sino que simplemente resolver sus problemas por la vía administrativa con el pago de multa. Eso nos parece que afecta a la igualdad ante la ley, y ahí nuestro reclamo que hemos formulado insistentemente, y se quedemos formulando. Y el principio de objetividad también es extraordinariamente importante. No es posible, digamos, que el Ministerio Público deje de investigar sin tener siempre presente el principio de objetividad, puesto que, como les señalaba, es la institución que tiene todos los recursos del Estado para poder investigar. Y eso significa tener, ya sobre su sombra, una responsabilidad especial. Y es la responsabilidad de hacer una investigación que no se encuentre centrada o cegada o centrada solamente en una mirada, sino que tiene que abrir, digamos, las miradas para poder establecer, no solo los hechos que puedan derivar en la responsabilidad de ciertas personas, sino también en aquellas que la atenúan, o la extinguen o la demuestran inexistente. Y el contradictorio, ya, el contradictorio a veces atenta contra el principio de objetividad. El contradictorio, ya, por la naturaleza misma, tiende a que los actores sobreactúen o sobredimensionen sus propias realidades. Y uno lo puede ver en las audiencias de formalización, particularmente cuando se discuten las cautelares, donde la discusión muchas veces se da en términos de convencimiento definitivo respecto de una situación absolutamente transitoria. Y existe el riesgo de que se produzca en la investigación el famoso efecto túnel que llaman los americanos. En el fondo uno se sigue, digamos, y haga una investigación solo, en un solo sentido. Y eso, ya, los fiscales del Ministerio Público tienen la obligación de tratar de evitarlo. Todo ello, ¿no es cierto?, ya cumpliendo, además, con la obligación de promover y garantizar, dentro de lo que lo compete a su función, la garantía fundamental de acceso a la justicia. Ahora, nosotros para todo esto, ya, para poder orientar, ya, el ejercicio de nuestro quehacer, hemos realizado declaraciones estratégicas que son fundamentales, ya, y para esto hemos hecho todo un proceso respecto del cual me voy a referir más adelante, y hemos establecido cuál es la misión del Ministerio Público. Y esto lo hemos hecho, ya, con un proceso absolutamente participativo, como lo veremos más adelante. Y hemos consensuado que somos la institución pública y autónoma que dirige exclusiva y objetivamente las investigaciones penales, ejercemos la acción penal pública proponiendo la mejor solución al conflicto penal dentro del marco legal establecido, teniendo presentes los intereses de la víctima y la sociedad, protegiendo a las primeras, como así mismo, a los testigos de delito. Ustedes se fijan, ya, cuando nosotros fijamos nuestra misión, planteamos que ejercemos la acción penal pública proponiendo la mejor solución al conflicto penal. No la aplicación pura y simple de la norma legal, sino que dentro del catálogo de normas legales, buscar cuál es la mejor solución al conflicto penal. Y eso nos lleva a poder individualizar el reproche penal respecto de cada individuo y en relación, no solo al individuo, al imputado, sino que también, ¿no es cierto?, en relación a la víctima y a la sociedad. Y la mejor solución, las más de las veces, no pasa por lo que la gente espera, que es, ¿no es cierto?, las penas privativas de libertad. Muchas veces es la peor de las soluciones. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a participar activamente en la creación de los tribunales de tratamiento de droga, que nacieron en Valparaíso el año 2004, donde, en definitiva, las personas que cometen delito producto de su adicción a la droga, el sistema de los tributarios de tratamiento de droga, lo que busca más que una sanción de carácter penal o una suspensión condicional, es poner como condición al imputado que se someta a un tratamiento que le permita superar esa adicción. El reproche, ¿no es cierto?, penal, no tiene mayor sentido respecto a esa persona que solo, digamos, se ha visto involucrado en un derecho de esta naturaleza por su adicción. Lo importante es cómo apuntamos a solucionar esa adicción. Y aquí, tanto los jueces, ¿no es cierto?, los fiscales y los defensores realizan un papel realmente con una vocación digna de admiración, porque tienen que renunciar, digamos, a sus roles naturales y empezar a realizar roles más bien terapéuticos. Las audiencias en este tipo de procedimientos de los tribunales de tratamiento de droga son audiencias que están centradas fundamentalmente en la persona del imputado y en la posibilidad de que se pueda superar su adicción. Y nosotros señalamos también que, claro, todas estas soluciones tenemos que ejercerlas dentro del marco legal que nos rige. Ese es, de algún modo, el ámbito en el cual nosotros podemos movernos para los efectos de buscar una solución al conflicto. Y por eso que quisiéramos poder avanzar en alguna u otra forma de solución al conflicto penal, como la mediación penal, por ejemplo, que no ha sido posible hasta ahora incorporarla masivamente a nuestro sistema, en buscar la justicia también ya restaurativa, incorporarla al sistema penal. Es decir, ir por las razones que provocan el conflicto penal, más que el puro reproche penal, como la reitero, es la expectativa que tiene la comunidad. Expresada, ¿no es cierto?, ya nuestra misión. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros tener como institución en el futuro? Queremos ser una institución confiable, integrada por personas con vocación de servicio público, reconocida por la sociedad por su eficacia en la persecución penal que involucra a víctimas y testigos en todo el proceso penal y se consolida como un actor relevante dentro del sistema de justicia. Creemos que debemos ser un actor relevante dentro del sistema de justicia porque evidentemente dentro del sistema contradictorio, dentro del proceso penal, el motor del proceso penal es precisamente el Ministerio Público. Y eso nos trae el aparejado de responsabilidades importantes de hacer buenas investigaciones, de hacer buena mitigación. Es decir, no hay buena justicia penal si es que no hay un buen Ministerio Público. Y esa responsabilidad no podemos dejar de asumirla. No somos un actor más que depende, ¿no es cierto?, ya exclusivamente de lo que hace el tercero. Dependemos de nosotros mismos y por eso queremos ser una mejor institución. Espesadas nuestras declaraciones estratégicas a esta altura del desarrollo institucional, no es necesario hacernos cargo de cómo vamos a lograr materializar las aspiraciones que expresamos en ellas. Esta nueva etapa en el Ministerio Público, que ya iniciamos hace un tiempo y que podríamos identificar como la tercera que comienza a vivir la institución, se focalizará en cambiar el paradigma de la persecución penal, promoviendo el esclarecimiento de las causas por sobre la minimización de los plazos de vigencia de las mismas. En la primera etapa de organización de la institución bajo el mandato de don Guillermo Piedra Buenas a Richards, hubo de estructurarse una institución absolutamente inédita dentro, ¿no es cierto?, de la estructura del Estado y también dentro de nuestra cultura legal. El esfuerzo estuvo concentrado en la dictación de los cuerpos normativos que regirían la institución, los reglamentos instructivos, etc. En la contratación de las personas que habrían de pasar a desempeñarse como fiscales, abogados asistentes, profesionales, administrativos, auxiliares, etc. Como ustedes recordarán, la entrada en vigencia del Código Procesal fue gradual, lo que constituyó un enorme acierto al legislador. Su aplicación simultánea en todo el país habría sido absolutamente inviable. La incorporación de fiscales y funcionarios se hizo con la anticipación necesaria para una adecuada capacitación de todos ellos, lo que también constituyó un acierto. En esta etapa la institución se organizó, replicando de alguna forma, el modelo del Poder Judicial, donde cada fiscal era una especie de juez que contaba con el apoyo de abogados asistentes y funcionarios y que los ingresos se repartían equitativamente entre los fiscales, salvo en las causas relativas a las primeras especialidades que empezaban a identificarse, como los delitos de droga, los delitos sexuales y otros. Paralelamente se estructuraba el sistema de atención a víctimas y testigos con un enfoque funcional hacia su participación en el juicio oral. Esta fue la primera etapa que tuvo esta institución donde el gran desafío fue organizar, crear todo un cuerpo normativo donde la participación o la gestión del fiscal Piedra Buena fue realmente notable y creo que fue la persona más adecuada para dirigir una etapa donde no había mucha posibilidad de discusión, había simplemente un autoritarismo importante. Y yo creo que era importante el autoritarismo en ese minuto. Alguna vez conversando con él, decía que si hubiera sido el primer fiscal internacional todavía estaríamos en discusiones de cómo armar el primer reglamento de la institución. Pero bien, ya se estructuró el Ministerio Público en forma absolutamente adecuada en términos de lo que se requería en ese minuto. La organización de las fiscalías que iban entrando sucesivamente al sistema se organizaban a partir de las experiencias adquiridas en las etapas anteriores. En esta virtud el Ministerio Público desarrolló, y esto es una importante capacidad, para administrar el cambio y la innovación. Nuestra institución, a pesar de ser una burocracia más o menos grande, con más de 4.000 funcionarios, con más de 700 fiscales, tenemos una gran capacidad para absorber el cambio. Vivimos en el cambio constante y esto es una gran virtud para una institución, una institución que no es capaz de cambiar, cambiar constantemente, ya no es capaz de progresar. Y nuestra institución vive en un cambio ya permanente, y eso hace que la mejora continua pueda ser una realidad en una institución pública. A poco andarnos, ¿cierto?, se pudo constatar que el sistema se había diseñado en base a una demanda bastante menor a la que la realidad presentaba. En efecto, en el diseño se estimaba que el número de denuncias promedio por fiscal no debería ser superior a 1.300, 1.250, ¿ya? Este fue un estudio de la Católica del Paraíso. También se equivocan la diversidad de provincia, de cargos. Una segunda etapa, que coincide con el periodo del fiscal nacional don Zabachaguán, el esfuerzo estuvo centrado en diseñar procesos que permitieran abordar esta sobredemanda y se distingue en esa etapa, ¿no es cierto?, entre procesos destinados a tramitar casos complejos y procesos, ¿no es cierto?, ya menos complejos. Y estos últimos, ya los menos complejos, el esfuerzo estaba focalizado en disminuir los plazos de vigencia de la investigación. Es decir, se dijo, mire, aquí no podemos tratar, nosotros todos los casos exactamente igual, tenemos que ver cuáles son los casos complejos que le daban a nuestra habitación prime, ¿no es cierto?, y otros los menos complejos que le vamos a dar una solución rápida, y simplemente tienen que hacerse, digamos, tener la mejor vigencia posible para que la cartera de asuntos que se encuentran vigentes en el sistema ya no colase el mismo, ¿ya? Decisión que se tomaba, ¿no es cierto?, a partir de la información que entrega la policía, especialmente carabineros de Chile, a través de los partes policiales. Es decir, se tomaba el parte policial, se veía que antecedentes traía el parte policial y en virtud de esa información, bastante precaria, se tomaban decisiones de término muy temprano con el objeto de evitar este colapso del sistema. Decía que en esta tercera etapa, que comienza al final del periodo del fiscal Saba Chaguán, periodo en que me correspondiera participar como director ejecutivo de la Fiscalía de Chile, especialmente con la dictación de la Ley 20.861, que contempla el plan de fortalecimiento del Ministerio Público y que incorporó 122 nuevos fiscales y 455 funcionarios adicionales, ya se empieza a cambiar, ¿no es cierto?, ya esta mirada. Como decía, en esta etapa nos focalizaremos en cambiar el paradigma de la persecución penal promoviendo el esclarecimiento de las causas por sobre la minimización de los plazos de vigencia de la misma. Para ello estamos implementando una innovación en los procesos en que el esfuerzo y los mejores recursos están puestos a la entrada del sistema, buscando la mejor y mayor información que nos pueda proporcionar la víctima, los testigos y la policía en el tiempo más cercano a la ocurrencia del hecho delictual. Una de las fiscalías en que se encuentra implementando este nuevo modelo de proceso es precisamente la fiscalía de Talca, que es probablemente la fiscalía más grande en la cual se inició ya este cambio de proceso que significa poner la inteligencia y el mayor esfuerzo del sistema a la entrada del sistema y no simplemente tomar una poca información al principio y tomar una decisión pronta respecto a esa escasa información y luego, digamos, ¿no es cierto?, ya los casos más complejos, solo tramitar prácticamente los casos más complejos. Es lo que queremos hoy día estar, ¿no es cierto?, más cerca de la información al inicio de... más cerca, digamos, desde ya la ocurrencia del hecho. Junto a lo anterior, la atención de nuestros usuarios seguirá siendo la principal prioridad institucional focalizando los esfuerzos en la protección de víctimas y testigos sin descuidar, por cierto, el mejor servicio que podamos prestar a los demás intervinientes, intervinientes, particularmente creyentes y defensores. El Ministerio Público tiene allí una obligación como servicio público de prestar una buena atención a quienes son ya intervinientes dentro del proceso, particularmente creyentes y defensores. Para materializar este cambio de paradigma, la gestión debe estar al servicio de la misión institucional. Es decir, ya tenemos que lograr que la gestión de toda la institución esté al servicio de la misión que hemos declarado. En definitiva, que esté alineada la institución en un solo sentido. La gestión estratégica debe ser una herramienta de apoyo en la concreción de nuestra misión constitucional. Como instrumento de gestión, hemos elegido la planificación estratégica como una hoja de ruta para el cumplimiento de nuestro objetivo. Hablaba el decano respecto de la planificación estratégica de esta universidad y de todas las instituciones modernas. Pues bien, el Ministerio Público también ha optado por tener o ajustar su quehacer a una planificación estratégica en la cual esperamos otorgar claridad en el rumbo de nuestra institución. El Ministerio Público es parte de la modernización del Estado y debemos ejercer la innovación en el ejercicio de nuestra función pública. Ahora, ¿cuáles instrumentos de gestión estratégica son los que actualmente nosotros ya usamos? Primero, el plan estratégico institucional. Luego, el plan institucional anual y los compromisos de gestión institucional. Es así, ¿no es cierto?, como hemos formulado en nuestra misión y visión declaraciones esenciales de nuestro plan estratégico, reconociendo el parco general que nos regula y proyectando la institución que queremos ser. En esta exposición pretendo mostrar cómo hemos buscado instalar durante este tiempo una gestión que se encuentra al servicio de nuestra visión constitucional. Hemos así priorizado dos áreas primordiales de nuestro quehacer, la persecución penal y la atención y protección de víctimas y testigos. Esos son los dos ejes fundamentales. Sin embargo, creemos necesaria una gestión eficiente de los recursos que nos provee el Estado como una herramienta de apoyo al mejor ejercicio de nuestra misión y para potenciar a su vez el rol del Ministerio Público en la sociedad, buscando mecanismos e iniciativas que nos permitan alzar la voz en la construcción de nuevas políticas públicas en materia penal, ámbito en el cual nuestra institución debe ser un referente permanente. Es decir, nuestra institución ya tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene el conocimiento necesario para asumir una responsabilidad en la discusión de las políticas públicas en materia criminal. Las políticas criminales deben ser establecidas por el Estado con la presencia permanente del Ministerio Público y no lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en una primera etapa en que el Ministerio Público a partir de esa autonomía vivía una especie de autismo, vivía aislado, digamos, en la realidad tanto social como política. Hoy día, efectivamente, debemos ser actores principales en todo aquello que diga relación con la fijación de políticas degradantes criminales y por eso nos verán y nos seguirán viendo en la discusión pública de temas que son ya de nuestro interés. ¡Gracias!